Estamos viviendo unos momentos de gran incertidumbre. Esta salida de Gran Bretaña del Reino Unido va a afectar a Irlanda mucho más que a cualquier otro país. Y está afectando nuestros tradicionales mercados. Entonces la situación es... hay incertidumbre. Nosotros, obviamente, nos hubiera gustado que el Reino Unido quedase en la Unión. No es así. Aceptamos, obviamente, el resultado de un proceso democrático. Pero estamos trabajando mucho sobre las consecuencias de esto. Sobre todo dentro de la isla de Irlanda. Esto tiene unas consecuencias bastante problemáticas para Irlanda. Sobre todo la idea de crear una nueva frontera dentro de la isla. Queremos asegurar que no haya daño al proceso de paz dentro de Irlanda del Norte. Queremos mantener la relación con el Reino Unido. Pero al mismo tiempo, nosotros seguimos como miembros de la Unión Europea. Entonces, las negociaciones sobre el Brexit, que probablemente van a comenzar este mes, estas negociaciones van a incluir a Irlanda. Entonces, el enfoque es tratar de asegurar la estabilidad política e económica. Pero el desafío es enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!